La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nosotros vinimos por la denuncia específica del ciudadano Marlon Pérez, sin embargo al ingresar al establecimiento pudimos observar, y así ustedes lo pueden ver en la fachada, que incumplen con el registro SUR, que es el registro que tiene el INDEPAVI, para que los comerciantes que comercializan con productos elaborados, con alimentos preparados, ellos quedan registrados ante el instituto con sus precios y tienen que publicar eso en pendones. Sin embargo aquí vemos que flagrantemente pues incumplen con ese requerimiento, que es un requerimiento que no es nuevo, es un requerimiento que se les ha hecho durante más de un año, ¿verdad? Y que adicionalmente ha tenido una amplia difusión. Pero adicionalmente tienen productos o presentaban productos en sus vidrieras que estaban vencidos. Y bueno, y aquí sí vamos a ser muy severos, porque la población que adquiere este tipo de productos es la población infantil y la población adolescente, que no se fija mucho que digamos en la letrica pequeña de que está vencido un determinado producto. En ese sentido, pues este establecimiento va a quedar sancionado, pero adicionalmente a esta fiscalización que estamos realizando, producto de la denuncia de este compañero, pues también lo estamos haciendo en cuatro centros comerciales más, como son el Zambil, las Trinitarias y Metrópolis. Estamos realizando fiscalizaciones a lo que fue la Feria de la Comida, ¿no? Asimismo estuvimos revisando lo que es el tema de la salubridad, ¿verdad? Hay condiciones insalubres en muchos de esos establecimientos. Se repite la misma historia del Zambil. Y bueno, fueron sancionados estos establecimientos donde sobre todo no cumplen con el sur e incumplen con lo que es la salud. O sea, prestar un servicio de calidad y de salud para la población larense. Estos establecimientos van a ser sancionados con multas entre 100 y 5 mil unidades tributarias, dependiendo de las dimensiones del mismo. Mira, el Poder Popular es excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha acompañado en todas nuestras inspecciones. Tenemos con nosotros a los camaradas del Frente Francisco de Miranda, a los compañeros de la RETSA, también nos están acompañando, que es la red de defensores y defensoras de la seguridad y soberanía alimentaria. Así como a los compañeros del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia y los compañeros del INSACEA. En ese sentido, para nosotros es muy importante, ¿no? Que las personas entiendan que con la denuncia es que nosotros podemos proceder a acabar con esta guerra económica, a darle continuidad al legado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría y, bueno, y seguirle dándole espaldarazo al presidente Nicolás Maduro. Bueno, que es un delito porque, primero, con los menores de edad, y aquí vienen muchos niños, no por uno el mayor, sino por ellos, porque psicólogamente mis hijos ya no quieren venir para acá. Yo les dije, vamos, porque la de Indepavi me dijo, si quieren gozar la película, la hacemos que pase. Entonces yo les hablé con mis hijos y dijeron que no, ya están como asustados. Entonces yo no había nada que hacer porque, en verdad, no podía hacer nada. Y gracias a instituciones como esta, cuando uno tiene apoyo y, en verdad, sí atienden al llamado. Ya vemos aquí cómo se comprueba la usura. La usura de un producto cualquiera, pues hacemos una escogencia aleatoria. En total, este producto, el bolívaro, debería costar 29,65 bolívares. Pero el precio en que lo vende es de 40 bolívares. Aquí está el ticket de caja donde comprueba que es 40 bolívares el precio en que lo vende. 40% de usura. Esta es una muestra, solo en un solo producto, en un solo producto de cómo se maneja y cómo es la usura en este establecimiento denominado Box Cinema, ubicado en el centro comercial Babylon. Aquí todos estos productos son vencidos, productos gomitas para los niños, rufles, pepitos. Vemos cómo el veneno para ratas está arriba de los alimentos. Bueno, eso, si se puede llamar alimento, estas golosinas, arriba de las galletas Oreo. Refrescos vencidos, vencidos desde el 22 de octubre del 2012. Asimismo, el té. Aquí hay té vencido también, de octubre del 2012. Son productos todos vencidos, pues, que están a la venta para la familia que viene. Estas botellas de refrescos que no sabemos para qué las guardan después que están usadas. Todos estos son productos vencidos. Los panes para los perros, las rufles, las galletas. Aquí, bueno, vemos la bolsa plástica, ¿verdad? Una bolsa negra, debajo, debajo de las cotufas. En esta bolsa negra se recogen todas las cotufas que caen y son recicladas para el día siguiente. Entonces, lo que preocupa, además del reciclaje, además de unas condiciones de manipulación de alimento precarias, es que las primeras funciones son para los niños. O sea, los que se comen las cotufas recicladas el día anterior son los niños y niñas que vienen a las primeras horas de las funciones. Vemos el maíz, el maíz que es usado para las cotufas, con S de ratón, gran cantidad de S de ratón, arriba los empaques del maíz, que son almacenados, acá también, acá en el donde es almacenado el maíz, también hay S de ratón. Este es el maíz que se usa para hacer las cotufas. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.